Y muy buenas a todos, compañeros, bienvenidos al canal de Roma Dolorosa, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos al canal de The Infinity En el día que vamos a iniciar un nuevo playset que es Buscando a Dory ¡Qué ganitas! ¡Por Dios! Me he estado conteniendo jugado muy poco por la sencilla razón de que lo quería grabar y que debería que lo viéramos todos en directo Que lo viéramos todos a la vez, pero lo que he jugado es lo que ya tenía grabado, pero como se ve como culo u ojete Pues nada, nueva partidita y vale, que perdemos el proceso, sí, sí, total no hemos jugado mucho Vale, en este playset sabéis que solo tenemos la limitación de poder utilizar dos personajes, que es Dory y Nemo Por lo tanto, jugaremos uno con Dory, otro con Nemo, uno con Dory, otro con Nemo, así Por lo tanto, si veis dos partidas unidas con Dory, es que os habéis hecho mal Por cierto, me molesta mucho, pero he tenido que quitarme la música, ya lo sabéis ¡Te encontré! ¿Me has encontrado? Dory, estás aquí ¡Eh, la encontramos! No podéis marcharos así, os doy la espalda un segundo y... ¿Dory? Escucha, he hablado con una almeja que ha oído de una morena que estuvo hablando con un pez azul Un pez de los que llaman azules, no que fuera de color azul ¿Qué es lo que has oído, Dory? Ah, eh, que he oído, eh, vaya ¡Venga, volvamos a casa! ¡Ah, a casa! ¡Eso es! El Instituto de Vida Marina está inundado ¿Inundado? Vaya, ¿y cuál ha podido ser la causa? En mi opinión, mucha agua Ya, lo sé, pero... Y ahora esos peces necesitan nuestra ayuda ¿Necesitan nuestra ayuda? ¿Necesitas ayuda, chica? Ah, no lo sé, creo que la almeja lo ha explicado, pero... ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Vamos! ¡Hay que irse! ¡Dory! ¡Vamos, papá! No, 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 Nemo, espera Los peces no arreglamos inundaciones Tradicionalmente, preferimos que haya agua, ¿sabes? Cuanta más, mejor Pero, papá, ah, Dory necesita nuestra ayuda Supongo que cruzamos nadando el océano hasta el Instituto de Vida Marina ¿Y luego qué? ¿Qué haríamos? Nosotros no sé qué haríamos, pero... ¿Dory qué haría? Le está sacando mucho provecho a esa frase ¡Venga! ¿Os venís? Me parece que volvemos al Instituto de Vida Marina ¿Quién se apunta? Vale, comenzamos el... ¡Plaser! Por cierto, a ver No es ni mejor ni peor Si vamos a atravesar a nado el océano Otra vez Tendremos que coger la corriente de California Es un viaje muy desagradable Pero es rápido La corriente pasa justo por aquí delante Bueno, os digo que no es un placer Ni mejor ni peor Sino que es distinto Me molesta eso que tenemos que quitar la música Ya sabéis, por motivos de copyright Pero la verdad es que mola un montón la música A lo mejor algún vídeo me la juego Y le pongo la música A lo mejor lo que pasa es que tendréis que estar atentos Muy atentos al canal Porque... ¡Uy! ¡Uy! Hemos cogido esto Vale, 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 vale Vale, 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 vale Ahí estamos Vale, por aquí hay más Estas luego nos valen para... Para comprar objetos Y personalizar nuestro arrecife Que ya veréis vosotros ¿En serio? Es que mola un montón O sea, es... Muy distinto a todos los demás PlayStation Porque bueno ¿Sabéis que lo quiero? A ver, lo quiero decir Pero no lo quiero decir Porque sé que iba a haber spoiler Y no Por cierto PlayStation no tiene ningún tipo de spoiler Por referente a la película Por si alguien dice No lo veo Porque quiero ver la película No pasa nada Esto como por decirlo así Es después de la película O... Bueno, sí Más o menos después Sería después de la película Y... Sí Vale, ya lo tenemos Es que fijaros Todo esto lo podemos hacer nosotros ¿Eh? Daros cuenta de que Todos los PlayStation Lo bueno que tienen Es que este tipo de cosas Pues las podremos hacer nosotros Después de nuestras Toybox particulares O a alguien Es que fijaros A mí es que en serio Que sí que me da la sensación De estar en el océano Aquí entre tortugas Y entre mantarrayas Y de todo Oh... Madre mía Hola Es que en serio Me la juego Ponemos bandas Me voy a jugar Me la voy a poner un poco bajito Voy a poner la música Un poco bajo Vale, así Que lo podemos tapar Un poco con la voz Un poquito bajo Porque es que ¿Estás bien? Porque yo creo que voy a echar comida A los peces Es que en serio No quiero perdernos La banda sonora Porque me encanta Este 3.0 Vale Me han dado mucho énfasis En la banda sonora De los players Y la han hecho Tan exageradamente Que es que sí que te incorpora La sensación Solo con la banda sonora O debo parecer una tontería Pero por lo menos Ni sensación Ni sentimientos A la hora de jugar Disney Infinity 3.0 Le pasa lo mismo Por ejemplo Al último Lego El Lego Star Wars Que es en el 2003 Habéis tenido vídeo hoy O lo habéis tenido ayer Que le pasa lo mismo Lo tengo que subir Pero es que la música Le quita mucho Énfasis a la partida También a lo mejor un día Pues me la juego Y lo pongo con musiquita Pero bueno Yo no lo he encontrado Yo no lo he encontrado Vale Aquí sé que hay un Oculto Que es este Vale 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 No lo hemos hecho Vale Por aquí Otro poco por aquí Otro poco por aquí Marlin Marlin No llegues Marlin No llegues Marlin Que me haces el lío No llegues Vale Ya puedes llegar Creo Que ya hemos cogido todo Vale Pues ya Para adentro Venga Nadar por el océano Es genial Vale Y aquí empieza ya Nuestra aventura Eso antes era un poco La presentación Y esto es Morro Bay Crea refuques Donde los peces Donde vivir Los peces rescatados Del Instituto de Vida Marilena Por dios Después de mejorarla La sepia Claro Es verdad Habrá que poner En ese consejo Después tenemos Compañeros Que nos van a ayudar A poder avanzar Por este playset Cosa que Ya veis como No quiero avanzar Nada Porque Mola Mira La chica Antes de que salgas Pizando Pensemos que podemos hacer Vale Vaya Si Hubo una inundación Todos los peces Se están juntando Y parece que el personal Está a punto de abrir Los desagües ¿Desagües? Suena que lo tienen Bajo control ¿Ya esta vez? Ya sé Eso es Los peces se van a colar Por los desagües Tranquila Estarán bien Si alguno se cuela Por los desagües Acabará en el océano Amigos Esos desagües No llevan directamente Al océano ¿Mio? 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 Venga Esos pájaros No son gaviotas Gaviotas Como tu idiota Vale Ya sabía que hubo uno Que iba a hacer la gracia Es que lo que hay Lo puedo soltar Caballo Rey Vale Esto Que estamos viendo Ahora mismo Es Morruguay Vale Esto es nuestra Nuestra ciudad Vale Vamos a mirar Nuestro alrededor Que tenemos que buscar A Marlin Que está aquí Vale Tenemos que entrar ahí Y salvar a esos peces Pero antes Tendremos que crear Alguna especie de refugio Aquí en la bahía Para que se sientan seguros Cuando lleguen Supongo que la mayoría No habrán puesto Una aleta en el océano La guía de la misión Indica la dirección Y la distancia Hasta tu próximo objetivo Siempre Todos los playset Nos salen Esto es demasiado Vale Vamos a coger Las cochas Que hay por aquí O sea Nosotros vamos a seguir A Marlin Vale Pero de camino Vamos a coger Pues todo lo que pillemos Por ahí ¿Quién me mandará A meterme En estas cosas? Bueno Todos No hace falta Cojerlo todo Tampoco Pero bueno Cuando me pide de camino Pues lo cogemos Quiero encontrar Un coleccionable Para explicaros Lo que es La cima del océano Bueno Es la cima De la cima Esta Esta Donde Es que había uno por aquí Pero me lo voy a saltar seguro Esta es nuestra ciudad Ah mira Aquí está el coleccionable Esos son coleccionables Vale Y lo que nos hacen es Desbloquear objetos Para aquí Y para la Playbox ¿Veis? Ahora por ejemplo Hemos desbloqueado Alga Ampar Vale Continuamos por aquí Marlin está por ahí Sé que hay más conchas Por allá arriba Es que la sensación Aquí de estar en el mar A mí es que me relaja Yo os juro que Una de las ilusiones Y que Cuando haga la madanza Pues seguramente haga Es un acuario O sea Me voy a hacer un acuario To chulo Con flama En serio ¿Por qué hacemos esto? Lo que no sé Es que tipo de peces poner Yo muchas veces Ya os digo Pues Antes tenía un acuario Pequeñito De no sé si era De 100 litros Nadando Tú sigue nadando Tú sigue nadando Que me digáis 100 litros 100 litros Para un acuario Tampoco es tanto No, no era de 100 litros Perdón Era de 70 litros Vale Miremos el lado positivo Hoy no me ha intentado Comer ningún cala margen Yo quería Yo quería Uy, ahí hay otro Acá hay otro Aquí hay otro Más objetos Y se me hacía pequeño Pero yo os digo Que muchas veces Pues me quedaba embobado Simplemente mirando el acuario Mirando como nadaban los peces Y chorradillas de esas La verdad es que es muy entretenido Vale Misión completa Qué divertido Luego ahorita tenemos Misiones secundarias Esto ya os digo Es nuestro Nuestro trabajo De problema Aquí ya os digo Que el personaje que utilicemos Va a ser meramente Este O sea Simplemente Pues puede ser Para variar un poco No tener Siempre a Dori O siempre a Nemo Claro Se me antoja Que hubieran puesto Pues dos personajes más Mínimo Para que no Fuera tan así Pero bueno Vale Vamos a construir La tienda De Morro Bay Y ya te hagas Nuestra tienda De Morro Bay Que esta la habéis visto La prohibida de los personajes Que si no los habéis visto Ir para atrás Ir No es lo ideal Pero tenemos poco tiempo Así que tendrá que valer Ahora entremos ahí A buscar a esos peces Porque cuanto antes lo hagamos Antes podremos volver a casa Vale Y ahí es donde continuaremos Vale Antes de nada Deciros que todas esas cosas Que veis por ahí Por ejemplo Esos peces luego Se van a convertir En misiones secundarias Muchas cosas de por aquí Va a estar personalizables Ahora mismo está todo muy vacío Así que poco a poco Iremos dándole vidilla a esto En función de cómo vayamos avanzando Así que no dudéis En dar un dito arriba Si os ha gustado Y me sacaréis Una sonrisa Suscribiros Si no están suscritos Compartid este vídeo Si tenéis un amigo muy guay Y digáis tío Tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vemos en la siguiente Agurperur